¿Qué pasa con el puente de Rosario-Victoria? Nuevamente, sobre el puente de Rosario-Victoria, siguen incendiando las islas del Delta del Paraná impunemente por responsabilidad de Hadkin, de Perotti, de Bordet, de Juan Cabandié, de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Estamos realmente hartos de esta situación. Complican cada vez más las enfermedades respiratorias, los hospitales llenos de niños, de niñas, con problemas alérgicos, teniendo que soportar este humo tóxico. Estamos movilizándonos junto a un montonazo de rosarinos sobre el puente después de la enorme movilización que se dio en el Monumento a la Bandera el otro día. Continuando un plan de lucha por la ley de humedales consensuada que verdaderamente proteja este ecosistema arrasado. Porque la ley de humedales que ha propuesto el gobierno del frente de todos está en la ley a la medida de los agronegocios, de las megamineras, de la industria del litio. Es muy importante que intervengan los trabajadores, que se sumen los sindicatos y unir esta lucha a todas las luchas que está dando el pueblo trabajador contra este ajuste despiadado que estamos sufriendo de la mano de los gobiernos y el FMI.